En lo más profundo del bosque se oculta un lugar de pesadilla. Adéntrate en un laberinto donde la oscuridad reina. Es muy peligroso. Cada paso te llevará a lo más profundo de tus miedos. Podrás escapar de sus colmillos semientos de sangre. Corre antes de que la oscuridad te atrape. CRIPTAS